Oh, ¿está sucediendo otra vez? Ah, esta televisión nueva es una porquería. ¿Dónde están los colores? Yo te amo. ¡Pobrecito robot! Siempre que intentas arreglarlo, empeora. Noticias. ¡Atención! Miles de millones de personas en este momento están ajustando los colores de sus televisores para nada. El ayuntamiento del mundo ha anunciado que por el bien de todos, los colores están suspendidos. En breve, más novedades sobre el secuestro de los colores. A menos que las novedades sea eso que acabo de decirles. Luché por el derecho de vivir en un mundo de colores durante mi juventud y no voy a permitir que... Estás arrestado por intentar ajustar los colores de tu televisor insistentemente. Obstaculizando la diversión de tu familia, que también está arrestada por no divertirse. ¡Eso es absurdo! Se llevaron todos los colores. Y a mi familia también. ¿Cuál es el límite del humor? Yo... Cosquillas puso todo blanco y negro para tener los colores solo para él. ¡Ya son él, señores, los disfrajes! ¡Eso es imposible! ¡El diguto! ¿Te arrestaron a ti también? Cosquillas considera que yo no soy para nada gracioso como para tener un programa en la TV. Mi método de enseñanza fue considerada sin gracia y peligroso. Yo me robé un enjuague bucal de la farmacia. ¿Han oído hablar alguna vez de un dispositivo capaz de almacenar muchos colores? Tendría que tener capacidad para más de 200 colores. Yo diría que unos 250 colores. Cualquier cosa con esa capacidad. ¿Un lavavajillas de 250 colores? ¿Un brócoli o un lápiz de 250 colores? No, no, no es probable. Podría ser una caja o un bolígrafo, tal vez. ¡Un lápiz de 250 colores! ¡Wow! ¡Lapicero de 250 colores! ¡Vaya, Lara! ¡Eres muy astuta! Todos los colores del mundo y este es mucho más cerca de mí, sí. Pero solo es un lápiz común. Pero es un lápiz común para tomar apuntes con 250 colores diferentes. Eso puede ser peligroso, si caen las manos equivocadas. Siquiera ni por un segundo, quiero verte triste así. ¡No!